estas son las maderas falsas con las que cuento son de tres diferentes grosores y estas son mucho más amplias que esta otra esta gruesa tiene casi 7 milímetros de grosor esta otra que es la más delgada es de un milímetro la tercera es de casi 4 milímetros es de 3 milímetros y medio y para curvar a mí me gusta trabajar en una intermedia entre el 1 y casi cuatro milímetros como de dos milímetros pero en este caso dado la pandemia no he logrado conseguir el material por lo tanto voy a trabajar con estos tres con los tres grosores para que ustedes vean cuál es el proceso de elaboración para curvar estamos hablando que este trabajo es para maquetería esta es la pieza que mostré en un vídeo anterior que cuando la humedezca se va a separar porque está añadida y obviamente eso lo que me interesa que veamos todos estos vídeos son de experimentación por lo tanto aquí venía la marca voy a ver si la puedo utilizar si no voy a tener que cambiar y aquí se logra ver que es importante el ancho como corte la madera balsa la corte en dirección de la beta de la madera porque así es como la voy a poder curvar esta por ser delgada es mucho más fácil establecer la curvatura pero lo que necesitamos es que la madera balsa agarre memoria es decir que se mantenga en la curvatura que necesitamos esta es más gruesa y prácticamente se va a curvar porque en esa textura en esos espacios que están viendo ahí es donde se va a meter el agua y nos va a ayudar a hacer esa curva esa curvatura y esta es demasiado gruesa dudo curvarla pero quiero ver qué tanto podemos trabajar estas piezas deberían estar ya a escala normalmente yo estoy trabajando en escala 1 en 50 y para hacer este trabajo vamos a necesitar agua porque porque el agua se va a meter en los espacios vacíos y nos va a permitir por eso se llama madera balsa porque su densidad permite que flote entonces necesito que se llene de agua esto lo pueden hacer en un depósito en un guacal en lo que ustedes consideren siempre y cuando la madera balsa esté dentro del agua se esté llenando de la misma y esto es lo que nos va a permitir vean esto es mucho más fácil porque es porque mucho más delgada y es en la más gruesa que también la vamos a incorporar este con la que tengo desconfianza y también tengo aquí a la mano ciertos depósitos cuya circunferencia es la que me va a ayudar como molde yo no puedo curvarla a la primera tengo que ir haciendo ese procedimiento por eso tengo estos tres diferentes diámetros de bote circular para que me ayude a establecer la curva que yo necesito puedo comenzar con una curva más abierta así y poco a poco voy a ir variando voy a necesitar esto puede aprovechar para quitarla el pegamento de la marca que traía por eso que van a ver que van a ver una bolita de papel esta por ser más delgada parece más frágil vamos a aprovechar la luz del sol también porque es importante dejarla secando en el sol en este caso no hay ningún problema si ustedes quieren utilizar la madera balsa con algún pigmento primero debe colorearse y después hacer este procedimiento porque cuando ya esté curvada y ya haya adoptado ya tenga memoria ya tenga la forma establecida si le pongo más agua obviamente se va a soltar y creo que esto es para ir haciendo poco a poco las curvaturas pero por el diámetro perfectamente puedo llevarlo directamente a un diámetro menor y acá puedo poner entonces un tiro algo que lo sostenga y llevo el elemento al sol fue mucho más fácil curvarlo obviamente porque la madera lo permite por ser delgada está húmeda y eso es lo que necesitamos y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se quebró. Y esto ya no se puede pegar. ¿Vieron? Eso es lo que pasa. Sin embargo, voy a cortar. Voy a cortar otra pieza y la quiero curvar. Quiero ver cómo queda curvar. De eso se trata de experimentar. Entonces, ni modo, la saco. Permito. Acá está. Vamos con segunda pieza. Y esta que ya rato está en agua. Esta madera creo que es muy añadida porque acá tiene un quiebre también. Es una cadena favorita para el mismo, pero no. O sea, está en el caso. Lo que sea, es un cast Byron. Es una cadena posible para las pezadas. Es una cadena solucrástica. Es una cadena hermosa. Es una cadena muy buena ventana. Es una cadena... Puedo con una cadena un título para ustedes. Es una cadena y me está abierto. Está bien. Es una cadena. Se tiene que elevado la cadena. Pero yo voy a perder la cadena. ya lo que le voy a hacer. Gracias. 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 Regrese porque tengo que ponerla sobre una superficie, porque el peso del agua está haciendo que se vuelva a enderezar. Si lo voy a poner acá un tirro, que tuviese otro, voy a ir a traer otro esmalte. Voy a traer otro esmalte, y lo que quiero es más o menos obtener una curvatura acá. Les recuerdo, esta pieza ya se nos quebró, pero quiero aprovecharla para ver que si podemos hacer la curva en diferente dirección. Y a esto le voy a poner el pico. Este pico me quedó de un enmascarillado que hice para otro video. Y como es delgada no le tengo que hacer 100% presión, solamente con que se detenga me sirve. Ahí está, la voy a llevar al sol. Y ahora vamos con la pieza complicada. Acá está, les recuerdo, esta era la que teníamos. Y se quebró. Ya les había mencionado que ahí lo veía frágil, pero ni siquiera fue donde les había dicho, que lo veía recto. Pero vamos con la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar otro elemento de un diámetro mayor. El tapón de este es mucho más amplio. ¿Miren la diferencia? Entonces tal vez este me ayuda un poquitito más. ¿Ya avanzamos? Este es un trabajo más manual, casero. Ya si ustedes lo llevan a una prensa con calor, eso es diferente, pero igual, acá, acá en mi casa no hay. Estos trabajos son más manuales. Acá hay que tener mucho cuidado porque les había comentado que los extremos son los más duros, son los más rígidos. Estos trabajos son los más duros, son los más duros, son los más duros, son los más duros. Estos trabajos son los más duros, son los más duros, son los más duros, son los más duros. Estos trabajos son los más duros, son los más duros, son los más duros. Voy a hacer espacio para preparar el tío. ¿Por qué bastante tirro? Porque hay que hacerle fuerza. Y ahora nuevamente, ahí está. Vamos al sol. ¿Qué es lo que pasa con esta pieza? Que es demasiado gruesa. Y lo voy a llevar para que vean dónde tengo las piezas en el sol. Acá están en el sol. Esta es la pieza en forma de S. Ya casi está seca porque es delgada. Esta también ya casi está seca, igual a otra. Eso es. Es importante que si ustedes trabajan de madrugada, que en la madrugada lo dejen en un lugar donde pueda estar ventilado. No lo dejen en el patio, pero sí en un lugar ventilado. El color cambia. Si se fijan húmedo, es más oscuro. Ya seco, es mucho más claro. Cuando ya estén completas, les voy a mostrar el resultado final. Inclusive, la pieza que se había rajado, a veces se mejora la forma. ¡Suscríbete al canal!